Hola Pequeño Mundo, ¿cómo les va a los alumnos y las alumnas de Pequeño Mundo? Llegó el día miércoles y hoy vengo para contarles una sorpresa. Les voy a contar otra. La Seño Flor Bressan y yo compartimos la misma inteligencia. Y les voy a decir algo más. Hoy yo les preparé una actividad y mañana les prepara la Seño Flor Bressan. ¿Dale? Ahí vamos. Les voy a contar algo. ¿Vieron el cuento del sapo verde? Bueno, hay diferentes animales ahí. Mirá, tenemos al sapo verde, tenemos a las mariposas, ¿sí? Tenemos a la calandria, tenemos al ratón, tenemos los bichos y tenemos la mosca. La mosca que se le acerca al sapo, pero no tanto, porque si no, ¿qué pasa? Se la come el sapo. Porque el sapo come mosca, ¿sí? Bueno, y les voy a mostrar otra. Esta es la mariposa que quedó transparente, sin colores, cuando vio la calandria tan linda. ¿Saben qué? Pequeño mundo. Todas las salas de pequeño mundo. El sapo, ¿qué hace? Salta. Las mariposas y la calandria vuelan. Los ratones caminan. Y la mosca también vuela. ¿Sí? Les voy a proponer algo. Primero esto, ante todo. Cuando salimos afuera, nos ponemos alcohol, ¿sí? Acuérdense de ponerse así. Y nos ponemos el barbijo. Es de protección. Muy bien. Pero como yo estoy en una quinta, me lo voy a sacar. Y ¿saben qué tengo acá? Presten atención. Tengo una lupa. Me la hice yo. Y con esta lupa voy a buscar animales. Vengan para acá. Síganme, acompáñenme. Miren qué lindo lugar es este. Voy a ver al cielo, a ver si hay animales que vuelan. Voy a ver en la tierra, a ver si encuentro alguno que camina. Por allá, acá al lado de esta quinta, hay un perro que se escucha ladrón, pero no lo veo, ¿eh? Voy a buscar a ver si hay animales que saltan. Les propongo algo. Miren, en el cuaderno de campo, cuando terminan de encontrar los animales, van a poner, van a dibujar. Animales que saltan. Animales que vuelan. Animales que reptan porque pueden encontrar una lombriz. Y animales que caminan pueden encontrar un perrito o algunos de esos animales que andan por ahí, dando vuelta. Muy bien, amigos. Yo voy a seguir buscando porque este parque es muy grande. Entonces voy a sacar mi lupa para encontrar los chiquititos, esos que reptan, como les dije, como la lombriz. Y mañana nos vemos, ¿eh? Mañana acuérdense que les comparte la actividad La Señal Flores Am. Les mando un beso, pequeño mundo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!